Y así continuamos en esta mañana, Miriam. Bueno, realmente usted vino la mañana y ¿con qué se encontró? El clima lindo, ¿no? Lindo, agradable. La verdad me sorprendió porque uno piensa que se va a la gente y arranca con la campera, con el saco. No, bien, una camisita, una remerita, un poquito abrigado y ya está. Así que, pero mejor si vamos al servicio meteorológico. Sí, obviamente. Vamos a conocer el estado del tiempo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico. Sur, para saber cómo está el clima, el estado del tiempo en la provincia. Exactamente, vamos a ir haciendo un panorama general por la provincia y vamos a arrancar, por supuesto, con Ushuaia. Así es. Que está nubla, Dengue. Está como así, tiene esa cosa que no está del todo abierto, pero está muy linda la temperatura, Ale, mirá. Nublado, mirá, 10 grados, una décima la actual temperatura, la sensación térmica no se calcula, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad relativa 60%, la presión inécto-calcal es 1.004. Altísima la presión, por eso está más linda el día. Sí, el viento en dirección norte a 7 kilómetros en la hora. El viento del norte, te diré. Ah, sí, el viento del norte. Sí, el viento del norte, el viento del norte. Está tranqui, por suerte. Exactamente, vamos a ir a Tolwin a ver, vamos a pasear por el centro de la isla, el cielo está nublado, probabilidad de lluvias, vientos fuertes del oeste con ráfagas mínimas 7 grados, máxima para hoy 10 grados. Vamos con Río Grande, ciudad al norte de la provincia de Tierra del Fuego, parcialmente nublado, temperatura 8 grados 5 décimas, la sensación térmica 4 grados, la visibilidad 30 kilómetros, la humedad relativa 92%, la presión inécto-pascal es 1.006.7 y el viento en dirección oeste a 38 kilómetros en la hora. Entre la humedad y el viento en Río Grande, no te podés salir con los pelos así. Sí, divina. Terrible. Y vamos al base maravilla, vamos a la Antártida Argentina para ver cómo está la temperatura allá, allá tan lejos y tan cerquita, parcialmente nublado, miren la temperatura, uy, Manu se volvería loco, 2 grados 7 décimas sobre 0, la sensación térmica 1 décima de grado sobre 0, visibilidad 15 kilómetros, humedad 79%, presión 945.800 pascales y el viento del oeste a 9 kilómetros en la hora. Muy bien, una temperatura más que agradable en la provincia. Más que agradable en la noche, sí, sí, en toda la provincia. Bueno, así pasaba el estado del tiempo, comenzábamos con estos primeros servicios aquí en esta mañana, estás informado, y vamos con los diarios, Lidia. Vamos a ver qué pasó. La tendencia, los títulos del día de hoy. Porque espero que los títulos sean afines a lo que pasó. Obviamente, sí, sí, sí. Título de absolutamente todo, todas las mujeres vestidas de negro, todas las mujeres marchando, y bueno, vamos a ver los títulos de los principales diarios nacionales y provinciales, por supuesto. Ahí vamos. Aquí los vamos a compartir con ustedes, que estamos, como siempre, hasta las 12 del mediodía, con toda la información, con todo lo que podemos compartir. Sí, claro, el enfoque principal, ¿no?, de los diarios. Y ahí estamos, precisamente, ya lo tenemos en pantalla al diario La Nación en su versión digital. Estamos buceando, precisamente, la importancia, ¿no? Y veremos la foto. De conocer las noticias. Calcuales las fotos de tapas, sin lugar a dudas, es esta marcha y lo belisco. Ahí estamos. Pero arranquemos, vamos a verlo, un gusto, vamos a hablar, porque está ahí con el dedito. ¿Quién es? Ah, bueno. Bueno, yo no soy muy fan de Messi, pero va. Messi, una luz de esperanza, dice, con tres goles ante el City de Guardiola por la Champions, afianza a la ilusión argentina. Bien, también tenemos más títulos. En esta mañana estás informado. Por amor al musical. Sí. Nacha Guevara y Alicia, Alice Replay, unen Broadway con la Calle Corrientes. Muy que lindo, Nacha Guevara es muy buena. Sí, 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 sí. Realmente es excelente. Y vamos, bueno, con el título de tapa, Miriam, obviamente. Y si vamos a con los más importantes, con las que se presentan. Vamos a seguir subiendo un poquito, le pedimos a la producción. Ahí estamos fijas en un piso de 2.000 pesos para el bono en el sector privado. Hablan de diálogo. El gobierno, los gremios y los empresarios acordaron que el adicional deberá ser recibido por cada actividad. Una aplicación segmentada, Avisa. Exactamente, vamos a ver qué pasa con este bono famoso que va y viene y nos tiene a todos ahí, sobre todo a la gente de Buenos Aires. Sí, están evaluando para ver si es para todo el país y para cada provincia. Exactamente. Y ni el mal tiempo impidió la masiva concentración que partió del obelisco a Plaza de Mayo. La protesta contra los feminicidios se convirtió en un clamor nacional. Pese a la lluvia marcharon miles de manifestantes en la capital y más de 100 ciudades. El reglavo también se anotó en la decisión de una gran cantidad de mujeres de vestirse de negro. Excelente. La reforma electoral avanza en diputados, hay debate, vía libre a la boleta electrónica y a la paridad de género en las listas desde 2017. Ay, me parece perfecto. Un country hará obras hídricas en Pilar. Es un acuerdo y buscan de esta manera evitar el anegamiento de zonas vulnerables. Está bueno que este trabajo en privado y público me parece fantástico que se unan y que trabajen en conjunto. También más títulos. El gobierno conforme la prueba Aprender se cumplió un 90% de educación. El resto la completará la semana próxima. Sigue el éxodo a colegios privados. ¡Uh! ¡Qué temita, eh! Sí, sí. Y acusan a Milani por el manejo de fondos. La Comisión Bicameral de Inteligencia denunció al que el exjefe militar no rindió 568 millones de pesos. Un vueltito, un vueltito. Y anoche, bueno, el tercer round entre Hillary y Trump en televisión era, la verdad, increíble. Los bares festejaban, era como un partido de fútbol. Tremendo, tremendo. Confrontaron sobre aborto, inmigración y otros temas. ¡Ay, qué lindo! Los temas que más le gustan a Trump. Bueno, sí, sí, sí. Divino. Ah, bueno, la verdad que... La verdad había cosas más importantes para ver que si no lo hubiera visto. Es una película cómica. Bien, así pasaban los títulos del diario La Nación en su versión digital. Dale, tenemos más diarios del ámbito nacional. Exactamente. Seguramente Página 12 está por ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí tenemos. Esa foto es maravillosa, la foto de La Nación es maravillosa. Excelente. Increíble. Ahí estamos, Página 12. Y obviamente el título de tapa habla del Mar Negro. Una inmensa ola de mujeres vestidas de negro cubrió la ciudad y el país a la hora del paro. E inundó el centro porteño en la marcha de Ni Una Menos contra la violencia machista. Bueno, la opinión de diferentes columnistas en este caso sobre este tema, destacando precisamente la protesta contra los femicidios que se convirtió en un clamor nacional. Exactamente. Otro de los títulos que vemos allí en la parte superior, bono por sector de 2.000 pesos como referencia, acuerdo para el fin de año entre la CGT, los empresarios y el gobierno continúan entonces dialogando sobre este tema. Bueno, y seguimos buceando un poquito más. Y la foto con todos los paraguas negros es maravillosa. No, no, la verdad es que la trabajaron para que quede así. Es impresionante. Porque los paraguas no eran todos del mismo color, pero realmente quedó maravillosa. Es impresionante. Maravillosa. También el Senado votó la paridad de género. Hablamos de la Cámara del Senado que dio media sanción al proyecto de paridad de género. Solo se opusieron dos senadores de Cambiemos a este proyecto. Exacto. Exactamente. Y diputados, no se sumó al paro ni una menos Cambiemos y el FRN se opusieron a participar de esto y a ser parte del dejar de trabajar durante una hora y realmente es preocupante. Si son nuestros diputados y quienes legislan las leyes que protegen. Son los últimos que definen. Exactamente. Es un tanto preocupante que no hayan participado. Bueno, y también uno de los títulos importantes es hablar de una conversación con Lula da Silva, una charla que han tenido con el expresidente de Brasil. En una columna, ¿no? Exactamente. Que destaca el diario Página 2. Exactamente. Los títulos más importantes y seguimos diciendo. Justamente, la marcha de ayer es lo que abarca todos los titulares de los diarios nacionales y seguramente provinciales. Bien, así pasaban los títulos del diario Página 2 en su versión digital. Ahora vamos a bucear los diarios de la provincia, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y comenzamos con el sureño. Exactamente. Investiga liberación fraudulenta de vehículos en la aduana de Río Grande. La causa posee dos aduaneros imputados, varios particulares y dos gestores prófugos. La investigación en el ámbito de la justicia tiene casi una veintena de imputados. Entre empleados aduaneros, propietarios de automóviles e incluso dos gestores cuyos paraderos hoy es desconocido. El agente responsable de la firma de liberación habría suscrito notas mellizas que permitieron la liberación de numerosos vehículos antes de tiempo y sin pagar el canon respectivo. El principal imputado de la causa hoy trabaja en las oficinas locales de la DGI AFIP sin ninguna consecuencia administrativa y con aceitados lazos de poder. Qué noticia. Vamos a la provincia. Bertone exigió el cese definitivo de la militarización de Malvinas. Hablamos de UNASUR. La mandataria fueguina propuso además incluir en la agenda del foro que reúna gobiernos provinciales, regionales y estatales de los 12 países de la UNASUR una declaración conjunta en rechazo a la actitud del Reino Unido al que acusó nuevamente de actuar de mala fe. Sí, no habrá dudas. Ni una menos, Tierra del Fuego acompañó la marcha contra los femicidios. Esto fue en el marco del paro nacional de mujeres resuelto por más de 50 organizaciones en todo el país a raíz del femicidio de Lucía Pérez, la joven abusada y torturada en Mar del Plata. Esto no es normal, no puede ser aceptado. Como algo habitual, reclamó Verónica Godoy, una de las organizadoras de la movilización en Río Grande, más de 800 personas marcharon en Ushuaia. Y usted mire qué curioso, un pequeño comentario nomás a colación de esto. Después de la marcha de ayer que se hizo multitudinaria y bueno en Mar del Plata y en todas las ciudades, en todo el país, a las 5 de la tarde que comenzó en Mar del Plata hubo un nuevo caso. Es verdad. Violaron a una chica, la secuestraron en un auto en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. La verdad, lamentable. Y también aumentaron, durante la marcha que suele suceder, aumentaron las llamadas al 144, que es el número de teléfono al que hay que llamar en el caso de violencia de género. Y una cortita, habla de la legislatura sobre este proyecto que se ha presentado sobre el control de poblaciones caninas. Exactamente, exactamente. Y también, asuntos relativos a Malvinas, Pérez propone la creación de una comisión bicameral. Los principales títulos del día de hoy que estamos repasando junto a todos ustedes en este caso del sureño y continuamos. Muy bien. También tenemos más información de los ámbitos provinciales, del ámbito provincial. El diario Provincia 23 que habla precisamente, ahí tenemos los pequeños títulos iniciales, el municipio se suma a la campaña de prevención de cáncer de mama desde el ámbito provincial, votos se reunió con integrantes del UCAU. Exactamente. El primer encuentro de asociaciones de gobiernos intermedios de la UNASUR, Bertón exigió el cese definitivo de la militarización de Malvinas. También Meleya recibió funcionarios de derechos humanos de Nación en su despacho desde el ámbito local en la ciudad de Río Grande. Exactamente. El título más importante, y nos encanta que sea esto, contra los femicidios y abusos en toda la provincia marcharon las mujeres. En este caso, la foto de Ushuaia, tanto en Ushuaia como en Río Grande, y Torgo en multitudinales manifestaciones recorrieron las calles en la jornada contra la violencia de género y femicidio, reclamando medidas desde el Estado para poner freno a la situación que se denuncia. Es importante la cantidad de comercios que están cerrando sus puertas. Esto lo dijo Sergio Caniza. Bueno, una situación preocupante en la ciudad de Ushuaia. Exactamente. Este Fari respondió a las críticas de Daniel Greta a la gestión de Bertone. Una vez que sos electo, la ideología está de costado, declaro Tito. Muy bien. También vamos a seguir subiendo un poquito más el diario Provincia 23. Almaceneros destacan los buenos resultados de este acuerdo de precios. Es importante. Es importante, sí, realmente, y sobre todo esto se generó en Río Grande, este trabajo con los almacenes y realmente está dando muy buenos resultados. Y Tierra del Fuego se moviliza en reclamo de la soberanía con un banderazo en repudio a los ejercicios militares del Reino Unido en las Islas Malvinas. Asociaciones de combatientes de Malvinas de Tierra del Fuego convocaron a una movilización popular para jueves, este jueves, hoy a las 21 en repudio a los ejercicios militares que realizará el gobierno de Reino Unido en las Islas Malvinas. Muy bien. Así terminamos de repasar los títulos del diario Provincia 23. Ahí estamos, ¿eh? Exactamente. Todo el enfoque del ámbito provincial y vamos a seguir buceando los diarios. Ahí pasaban los títulos del diario Provincia 23 y seguimos buceando los diarios de la provincia de Tierra del Fuego. Nos vamos al diario del fin del mundo. Exacto. La fuerte reclamo de Bertone por Malvinas, la gobernadora en un foro de la UNASUR en Ecuador, participó en Quito de este primer encuentro de asociaciones de gobiernos intermedios de la Unión de Naciones Sudamericanas y pidió incluir allí en la agenda de los temas una declaración conjunta que requiere el cese de actividades militares en las Islas Malvinas por parte del gobierno británico. Bertone volvió a referirse a la mala fe de las autoridades inglesas. El foro reúne a los gobiernos provinciales, regionales y estatuales de los 12 países de la Unión. También Ushuaia se sumó al reclamo contra la violencia de género. La ciudad participó del llamado Miércoles Negro, vivas nos queremos, dice el cartelito. Bueno, realmente destaca precisamente esta problemática y primero hubo adhesión al paro nacional de mujeres y desde las 17 horas se realizó una movilización por la calle San Martín y concluyó luego en la plaza cívica con unas 800 participantes. La marcha incluyó las clásicas consignas contra la violencia de género y los femicidios. Sí, en cuanto a esta foto es una médica y va justo adelante mío. Es una médica que hace unos cuantos años está acá y ella iba con su marido y sus dos hijitas. Qué importante. Toda la familia pidiéndolo, así que realmente un cartel aparte que llamaba la atención porque era muy, muy hermoso. La manito de la nena estaba en todos lados, la más chiquita que acá no se ve, la más grande en realidad. Claro. Caso de corrupción que el gobierno anunció penalmente cobraban 50 planes Red Sol utilizando nombres de ex beneficiarios. La causa se inició al verificarse que un hombre con una autorización cobraba ocho planes distintos. Pero el avance de la investigación acreditó que ya hay medio centenar de situaciones similares. La maniobra involucra a una directora general del Ministerio de Desarrollo Social que firmaba las autorizaciones y que es pariente de quien cobraba. Ambos fueron citados en indagatoria el 22 de noviembre y se impusieron reglas de conducta. También desde el ámbito deportivo, Ushuaia, Río Grande por el pase a CEMIS, el campeonato argentino de selecciones juveniles de Futsal. Y ahí tenemos la foto en imagen y obviamente también parte de los títulos del diario del fin del mundo. Exactamente. Decisión de la Secretaría de Ambiente de la provincia aumentaron un 425% el canon para los cotos de pesca. Buenas principales notas. Bien, así pasaban los títulos del diario del fin del mundo en su versión digital. Exactamente. Y vamos con otro de los diarios. Y vamos con el prensa. Prensa. Vamos con el pasado austral, como siempre. Y mire, mire, distintas fotos. Muy lindas fotos. Del momento de ayer, de la marcha. Exactamente. La consigna. Basta de violencia y femicidios. Mujeres fueguinas se vistieron de negro y salieron a la calle para exigir la aplicación de las medidas de concientización y protección. Mire todas las fotos. Las fotos muy, muy lindas. Los queremos, el Estado es responsable. Y hay que destacar que había muchos hombres. Eso es lo muy bueno. Sí, había hombres en la marcha. Manoseada por el sujeto. Este abusador de mujeres fue dejado en libertad, lamentablemente. Así que, bueno, va a haber que hacer algo al respecto, ¿no? Porque esto está dentro del marco de basta de violencia. Basta de abusos. Exactamente. También Bertone exigió el cese definitivo de las actividades militares en territorio y mar argentino. En el primer encuentro de asociaciones de gobiernos intermedios de la UNASUR, la gobernadora propuso a los 12 países participantes que a través de una declaración conjunta repudien la actitud del Reino Unido, que desde ayer y hasta el próximo 23 de octubre se encuentran realizando ejercicios militares en Malvinas. Exactamente. Una linda columna de opinión escrita por Julio Lovese de la Fundación Ushuaia 21. Habla del San Cristófer, este ícono de la capital follina y cuántas vidas habrá salvado, ¿no? Una muy interesante columna de opinión. Y también, concejales abordaron la prohibición total de los fuegos de artificio en Ushuaia, que esto lo venimos sabiendo, pero bueno, parece que nunca entra en razón. Fue durante la reunión de la Comisión de Calidad de Vida y Turismo presidida por el concejal Tomás Bertote. Y también se puso nuevamente a consideración la ordenanza que prevé bajar los límites actualmente permitidos de alcohol en sangre para conducir a cero. También hablamos de Río Grande. El municipio realiza operativo para levantar basurales clandestinos. Se recordó a la población que la ciudad dispone de un servicio para residuos voluminosos hasta un metro cúbico por frentita. Y también desde el observatorio, por Martín Rizo, licenciado en Psicología, semblantes que tambalean brecha abierta a la violencia. Sí, exactamente. Un tema que también tocó Lilian, ¿eh? Algo para pensar, ¿eh? Exactamente. Un tema que tocó Lilian el lunes y que todos pueden ver a través de la página nuestra. Que, bueno, ahora les voy a contar algunas cositas de la página. Ah, ¿sí? Ah, tengo unas cosas maravillosas para contar de la página del canal. Pero estos fueron los títulos, Ale. Bueno, y así pasaban los títulos del diario Prensa. Y así terminamos con este segmento de los diarios, lo que destacan principalmente el día de hoy. Y destaca también el enfoque, ¿no? Desde el ámbito nacional y provincial para que uno esté bien informado a la mañana. Exactamente. Te hicimos un repaso general por absolutamente todos y ahora les vamos a repasar las farmacias de turno. Porque hay que saber cuáles son por si las dudas. Es bueno saberlo siempre y no tener que andar corriendo y buscando de un lugar a otro. Perfecto. En Ushuaia, Ale, ¿cuál es? La Cuanip 2, ubicada en Leopoldo, Luganes, 1895, teléfono 02901-4227-97. Exactamente. En Tolguir, acuérdense que es una semana una y no se arma la otra. Esta semana estuvo del lago Avenida de los Sheknam, 115, el teléfono es 2901, característica de Ushuaia, 492229, o sino al celular 1550-1211. Muy bien. Y en la de Río Grande, la farmacia Moreno, ubicado en Luisa Rosso, 412, teléfono 02964-421-092. Ahí estamos. Y así pasaban las farmacias de turno. Otro de los servicios en esta mañana estás informado. Y vamos con las vías de comunicación. Exactamente. Y hablando de la página, vos sabés que en la página en lo que va del futsal, claro, están todos en lo que sí. Sí, los con este campeonato. ¿Sabés cuántas visitas? ¿Cuántas visitas? Más de 10.000. ¿10.000 visitas? Más de 10.000. Ayer casi colapsó la página porque había más de 1.000 personas viendo en simultáneo la transmisión. Y en el día de ayer, solamente durante el partido, 2.000. Así que ha sido toda una cosa de ida-venida. Es más, tuvimos que ampliar el servidor del canal porque ustedes saben que cada página tiene una cantidad permitida de visitantes por minuto. Bueno, hubo que ampliarla. Hubo que ampliarla porque fue una cosa terrible. Y imagínense que todas partes del país nos están viendo a través de www.canalosusoya.com.ar y están viendo no solo la transmisión del partido y seguramente mientras están en el entretiempo aprovechan y miran todos los programas que tenemos aquí en Canal 11 y ven también, por supuesto, esta mañana alguna de las cositas. Sí, no, obviamente. La página web es un servicio ampliamente requerido. Ahí tenemos las vías de comunicación. Ahí lo tenés. Ahí miren eso, todo el comentario re completito. www.canalosusoya.com.ar Y ahí ves toda la programación desde la provincia y hacia el mundo. Y también tenemos otra de las vías de comunicación importantes que es el Twitter. Exactamente. 140 caracteres. Arroba EM Canal 11. Y hoy con este hashtag, una luz para Malvinas, tenés que participar. Tenés que decir qué sentís por Malvinas y obviamente con Arce. Hoy con bandera, con antorcha. Hay que hacer el reclamo como si fuera el... La vigilia, ¿eh? Como si fuera el 1º de abril. Así que todos hoy en la Plaza Malvinas. Pero seguimos, tenemos más. En canal 11.com es el mail donde también podés enviar tu sugerencia, tu tema. Y obviamente pasamos al Facebook. Ahí rápidamente. Exactamente. Esta mañana estás informado. Donde tenés fotos y también lo que la gente sugiere a través de diferentes temas. Y obviamente el backstage. Exactamente. Ponemos todas las fotitos de toda la gente que nos visita, todo lo que vamos haciendo. Y para terminar, el WhatsApp. 2901-554665 es nuestra vía de comunicación. Es nuestra vía para los sorteos. Así que comunicate a través del teléfono. Y si no tenés WhatsApp, no importa. Lo podés hacer a través de mensaje de texto. También los recibimos. Muy bien. Dicho todo, señora. Sí, sí, estamos completitos. Completitos hoy de la mañana. Vamos a una breve pausa. Así que ya volvemos con más servicios invitados. Y mucho más. En esta mañana estás informado. Como el viento que no puede caerse. Que vive en él. Podría yo sin vacilar. Relajarme a volar. Pero siempre. Pero siempre.